Bienvenidos al canal de YouTube Voz y Cuento Arte al Narrar. Esta es la antología 1, 2, 3 a contar. ¡Vamos! Yo no sé, yo no sé de dónde viene ni a dónde va. ¡Ah! Pero sí sé, pero sí sé a qué sabe la luna. Porque mi mamá cuando yo era chiquita, sí, me cantaba una canción que decía que la luna sabe a qué es. Y que está llena de agujeritos y que por ahí nos miran los luna-luneritos, que son los encargados de esparcir el olor a luna por todo el espacio. Pero ahora les voy a contar la historia de unos animales que hace mucho tiempo quieren saber a qué sabe la luna. Todas las noches se reúnen y estiran sus largas patitas y su largo cuello tratando de alcanzarla para poder morderle un pedacito. Pero no lo lograban. Y la tortuga, cansada de escuchar las lamentaciones de estos animales, una noche les anunció, yo voy a caminar hasta la cima más alta de la montaña y ahí voy a morderle un pedacito a la luna. Y así fue, lentamente y a su ritmo, la tortuga se dirigió a la montaña y cuando llegó arriba, estiró sus patitas, estiró su largo cuello, pero no lo logró. Así que se le ocurrió una idea, llamar a un animal fuerte para que subiera y seguramente iban a llegar a la luna. Llamó al elefante y este a paso, pesado y pausado, subió y subió y se subió arriba de la caparazón de la tortuga. Estiró su larga trompa, pero la luna, pensando que era un juego, se corrió un poquito más arriba. Así que tampoco lograron alcanzarla. El elefante pensó en la jirafa que era tan alta y la jirafa elegante trepó, trepó y trepó, subió arriba de la tortuga, subió arriba del elefante y cuando estaba sobre el elefante, tiró su largo cuello. Pero tampoco logró llegar a la luna, porque esta se corrió un poquito más arriba. Así que la jirafa pensó en la cebra. La cebra, a todo galope, trepó la montaña, se subió arriba de la jirafa y ¡ah! tampoco llegó a morderle un pedacito a la luna. La luna se estaba divirtiendo un montón. Así que la cebra se pensó y dijo ¿qué otro animal querrá subir? Y llamó al mono. El mono, veloz y divertido, fue trepando, 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 dio un manotazo, pero tampoco llegó a la luna. Pero algo sucedió. Sintió el olor, sintió el olor a la luna. Así que dijo, falta un poquito, un poquito nomás. Y llamó al ratón. El ratón, veloz, trepó, ágil y veloz, veloz y ágil, trepó, trepó, trepó. Y cuando llegó arriba, llegó arriba a la luna. Como vio que era un animal tan pequeño, quedó mirando y se movió. Entonces el ratón saltó. Logró, logró morderle un pedacito a la luna. Ay, lo saboreaba, lo saboreaba, se limpiaba los bigotes. Ay, qué rico, dijo el ratón. Tiene sabor a queso. La comió y dejó un pedacito para compartir con todos los animales que estaban ahí. Y fue bajando y convidando a cada uno de ellos. Y como la luna es tan mágica, a cada uno le supo su sabor favorito. Al elefante le supo a maní. A la tortuga, a lechuga fresquita. A la jirafa, a hoja. A la cebra, a pato. Esa noche, todos los animales durmieron juntitos, felices de tan buen trabajo en equipo. Y la luna desde el cielo los acunó y los arrulló con Arrorró mi niño, Arrorró mi sol, Arrorró pedazo de mi corazón. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Arrorrós. 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 Arrorrós.